Bueno, adiós y el impuesto país, el discurso del presidente de la Rural. El presidente estuvo el viernes en la preparatoria de lo que va a ser la Rural de Agosto, donde va a estar mi ley, va a estar la calle Pou, va a estar el presidente de Paraguay. El presidente, tenés el video, habló de primero eliminar el impuesto país y habló también de las retenciones, tema que no se habla. Yo, esta opinión personal absolutamente que tengo hace mucho tiempo, creo que la Argentina no mira al campo como debe. ¿Qué quiere decir? Finalmente vivimos del campo. Gracias a Dios, está vaca muerta, está litio, gracias a Dios hay un montón de otras actividades en la economía argentina, pero sigue el campo siendo la economía vertebral a la hora, sobre todo, de conseguir dólares para el país y de las exportaciones. Bueno, el campo la pelea, lo comparás con otros productores en el resto del mundo y te vas a encontrar que en Francia, por ejemplo, les dan subsidios. Acá le cobramos impuestos, impuestos, impuestos. Ya se van a decir, quiero salir del debate 2008 porque si no nos salimos nunca de esa encrucijada. Pero quiero decir, el presidente sabe esto, el presidente iba a Córdoba el sábado. ¿De qué hace el viernes? Dice, estamos pensando que ahora hay que levantar las retenciones. Primero en el opuesto país, después las retenciones, ¿por qué? Porque va a Córdoba, donde la gente está enojada por las retenciones, mirá. Quiero que me tenga presente que hace como podemos trabajar en el mercado de Carlos para terminar con la brecha, que algún momento no puede tener alguna oscilación con lo que está pasando. También estamos trabajando fuertemente para eliminar el cepo. Y que cuando terminemos de desactivar todas las bombas que nos dejaron los quiseristas, va a haber tipo de cambio libre. Y obviamente que en la medida que se empiecen a recomponer las cuentas fiscales y vuelva el crecimiento económico, primero vamos a eliminar el impuesto país y después le van a seguir las retenciones para que el campo sea totalmente libre. Muy importante esto para el campo, ¿eh? Está pensando Milley, elecciones 20-25, pero algo va a haber que hacer con el campo. Algún gesto va a haber que tener, sobre todo porque es un voto que a Milley lo apoyó decisivamente el campo. Bueno, esto tiene que ver con el CINPAN y con Circo, van a ver que viene por un tercer tema sobre todo. Córdoba, el presidente llegaba, la avenida, la autopista que conecta al aeropuerto de Paja Blanca con la ciudad de Córdoba, gente de ATE interrumpiendo, para mí equivocadamente, el tránsito, y la gendarmería que tiene la orden de disuadir Salerno. Ah, Salerno sabe el final de esto, se lo intuye. Tiene que disuadir a los manifestantes y tiran gases lacrimógenos. Había, había bien. Gases lacrimógenos. Claro, no. Vení, vení, vení un segundito. Vení, pongo por acá. Bueno, ahora es muy particular esto, ¿no? Sí, correte, Dani, porque el gas... La gente de ATE dice, le dice a la policía que dejen pasar a la gente. Claro, bueno, esto debería haber pasado antes, ¿no? Bueno, uy, mirá, mirá. Esperá, mirá. Esperá, porque los gases lacrimógenos, los gases lacrimógenos, fueron por el efecto de viento, fueron para el otro lado. Entonces, están fusionando de una manera reactiva. Mirá, se tiene que replegar la gendarmería. ¿Qué es lo que pasó? Sí, se tuvo que replegar. Les vino toda la nube encima de la gendarmería. No, es insólito. Pero bueno, ahora se corren todos, la verdad, una escaramuza que termina dejando un par de carriles y ahora la gendarmería está replegada por efecto de los gases. Tienen dos horas para despejar la ruta, la gendarmería lo sabe hacer. Plano corto de Salerno, por favor. Lo que hay de policía, o sea, explícame esto. Nadie pensó, che, mirá que el viento está dando vueltas. ¿Cómo no tenían las máscaras, no? Ahora, esta imagen ha dado vuelta al mundo la primera autorrepresión de gas de una... No. Y ojo, estamos hablando de la principal fuerza de seguridad, la más profesional de Argentina. Menos mal que no fue una marcha violenta, porque si era una marcha violenta, tiraste... No, decí que los de antes se corren y se empiezan a reír y que inclusive te liberan. Por suerte. La verdad... Con suerte. Se portaron bien los de antes. Sí. Bueno, sí, señores. Ahora vamos por qué decíamos sin par y con circo. Continúa el relevamiento que está haciendo el Ministerio de Centro de Metropelos, para mí de lo mejor que está haciendo el Ministerio, que tiene que ver con los comedores. ¿Hay comedores? ¿No hay comedores? ¿El comedor ya existe o no? Hasta ahora relevaron nota de Infobae, de Andrés Clipan, presenta, hoy lo presenta en la justicia, el Ministerio de Capital Humano presentó pruebas de 1.607 comedores y merenderos que no existen. Relevaron, porque la crítica a este trabajo era, bueno, relevaron 1.000 y los 1.000 dicen que no existen. No, no, no. Ya relevaron 3.385. Y descubrieron que 1.603 no existen. Y 1.766 sí existen. Traducción, el 52% de los comedores y merenderos que hasta ahora relevaron, existe. O sea, la mitad existe, la otra mitad no existe. Repito, la mitad existe, la otra mitad no existe. Pregunta, ¿los que existen reciben la comida? Bueno, es buena pregunta. 2. Los responsables del 48% que no existen, los propios responsables de los comederos y merenderos, y los exfuncionarios que tenían que controlar que eso existía, ¿tendrán responsabilidad penal? Tienen que tenerla. Y los supuestos responsables de esos comedores y merenderos tendrán también que rendir cuentas a la justicia, ojalá que así sea, 8 y 13 de esta mañana de lunes. Momento ahora de repasar la situación del tránsito. Miren cómo está ahora la avenida 9 de Julio. Empiezan a cargarse justamente las avenidas principales de la Ciudad de Buenos Aires, considerando que teníamos una hora y cuarto para llegar hasta aquí. Cristian. Muy bien, estamos observando la 9 de Julio que presenta marcha intensa desde la bajada del puente Pueyrredón, sentido, hasta Libertador. Y Panamericana bajó el caudal vehicular, pero sin embargo se mantiene la congestión entre rutas 197 hasta el enlace principal. Una vez que estás en Martínez, la zona de Olivos, Vicente López, la traza quedó un poco liberada, pero sigue la congestión, no como la hora anterior. Acceso Oeste sigue con lo importante caudal vehicular porque desde la zona de Ituzango hasta el azar con la autopista Perito Moreno se demora 40 minutos. General Paz, sentido Lugones, con marcha intensa en toda su extensión. Ahí estamos observando General Paz, sentido Lugones, desde la zona de Lugano, Liniers, hasta llegar al tramo final, estás demorando 45, 50 minutos. Y la autopista de Lepiana está colapsada de Lepiana, sentido hacia el centro. Ahí vemos toda la traza con marcha intensa. Se está circulando a una velocidad promedio de entre 25 y 30 kilómetros por hora. Está colapsada de Lepiana, como también el enlace de la autopista Perito Moreno con la 25 de mayo, mano hacia el centro. Mumi. Muchísimas gracias, Cristian. Abrazo. El Joroná se ubicó los 14 ataques en el norte de Israel, más la situación que hay en Rafa, también la situación, repito, que no logra calmarse en toda la región. Allí está Gabriel Astrosky desde Israel. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Muy buenas. Hola Fabi, hola equipo. Buenos días para ustedes. Buenas tardes, chapan. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la situación? Contanos. La situación está bastante complicada, Fabi. Podemos hablar, por un lado, para separar un poco la información, por un lado, el ataque, como vos bien presentabas, de ayer al mediodía, exactamente 24 horas, que jamás lanzó 14 misiles hacia el centro de Israel. Y algo que bastante, causó bastante sorpresa, porque es algo que no ocurría hace aproximadamente cuatro meses. Digo, vos sabés que la situación sigue siendo bastante tensa, tanto en el sur, cercano a la franja de Gaza, como en el norte, con el Líbano. Pero la realidad es que el centro de Israel, Tel Aviv, y todas las ciudades aledañas a Tel Aviv, no habían sido bombardeadas en los últimos casi cuatro meses. Por lo cual, el ataque de ayer fue, por demás, sorpresivo y dejó bastante preocupada a toda la población. Ahora, fue en pleno, la realidad es que un domingo es una jornada habitual allí en Tel Aviv. ¿Cómo fue ese momento? ¿Empezaron a sonar las alarmas? Mirá, muy bien, vos sabés que sí, efectivamente, el domingo, ustedes saben, es nuestro primer día de la semana aquí en Israel, y entonces, dos de la tarde estamos todos en plena jornada laboral, los adultos y los chicos, sobre todo, de todas estas zonas, saliendo de los colegios. Digo, una y media, dos de la tarde, momento en que los chicos terminan su jornada regular y empiezan a como encaminar el resto de la tarde. A mí particularmente me agarró en el canal trabajando en pleno una reunión y nos miramos todos, no podíamos entender, empezaron a sonar, escuchamos primero las alarmas de las aplicaciones que tenemos todos en los celulares antes de escuchar la sirena que suena en las calles y no podíamos entender hasta que, no nos acercamos a un televisor y empezamos a ver el aviso de defensa civil típico que informa en dónde están sonando alarmas, en dónde están disparando misiles, nadie podía entender hasta que, efectivamente, sí, supimos que era verdad y tuvimos que ir todos corriendo a los refugios y a los chicos, por el otro lado, como decía, los agarró saliendo de colegios, por lo cual, muchos habían llegado a sus casas y muchos todavía estaban en las calles, digo, saliendo de los colegios, caminando, por lo cual, más aún la preocupación, sobre todo, para los que somos papás y empezamos a tratar de comunicarnos con nuestros hijos a ver dónde estaban, digo, acá es muy típico que tal vez los chicos salen del colegio y se van a almorzar todos juntos, uno se va a la casa de otro, entonces, también era como la incertidumbre de ver dónde estaban los chicos cada uno en ese momento. Gabriel, gracias, abrazo enorme. Gracias.